de la Secretaría de Educación Bueno, ya le veníamos dando a conocer en nuestros diferentes espacios de que habría un plan piloto en este regreso a clases en educación básica y ayer nos enteramos que autoridades de la Secretaría de Educación Pública hacen un alto momentáneamente pero si no, no, espérense, espérense, ahorita no va porque hay ciertos amparos a este programa piloto Para hablar del tema saludamos con mucho gusto, ya se encuentra en la línea telefónica al Secretario de Educación aquí en el Estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Secretario, qué gusto saludarle, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Josefina, como siempre un placer conversar contigo Secretario, oiga, platíquenle a nuestra audiencia, número uno cómo se enteran ustedes y dos, cuál es su punto de vista de hacer esta suspensión de manera momentánea Pues mira, Josefina, nosotros nos enteramos a través de una convocatoria que por la vía electrónica se hizo a todos los secretarios de educación en los estados y a nuestros secretarios de educación básica que es donde se va a aplicar precisamente la reforma cuestión que se dio el día de ayer al mediodía y básicamente fue una sesión larga de unas tres horas, tal vez un poco más, en donde lo sustantivo fue lo que tú ya describías. La Secretaría de Educación Pública Federal acata la instrucción del juez que le pide suspender el plan piloto. Recordaremos que el plan piloto para la reforma que iba a celebrar en este ciclo escolar, el ciclo escolar que inició en este pasado mes de agosto y que nos implicaba poner 30 escuelas por estado en este modelo de pilotaje. Estas 30 escuelas tendrían que haber sido de primer grado de preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria. Obviamente nosotros estábamos listos para proceder, había mucho entusiasmo, muchas escuelas se quisieron proponer. Para este modelo de pilotaje, porque recordarás también, Josefina, que unas semanas antes de esto nos habían pedido alrededor de 700, 800 escuelas por estado y de último minuto cuando iba a arrancar el ciclo escolar nos dijeron que no eran tantos que solo 30. Y hoy, pues, ¿qué te puedo decir? Siempre hemos estado muy atentos a la reforma educativa, viene prometiéndose desde que arrancó esta administración federal. Primero se dio, lamentablemente, como suele pasar en México, reformas que tienen que ver con lo administrativo, que ni terminaron siendo reformas de fondo. Lo único que cambió de la reforma de Peña Nieto a esta en cuestiones administrativas fue la permanencia de los maestros. Pero el ingreso, promoción, los esquemas de valoración docente, los organismos, las instituciones permanecieron con cambio de nombres, es decir, utilizando sinónimos en la ley, pero prácticamente la misma ley centralista, la misma ley que nos hace muy difícil mandar maestros con agilidad a sustituir una jubilación, una enfermedad por parte de un docente y demás. Hoy en el país hay realmente un gran problema porque cuesta mucho trabajo cumplir la ley a como está en la reforma actual, en la parte administrativa de los docentes, porque el mismo criterio que utilizas para seleccionar un maestro en una zona metropolitana de INSA para una escuela de mil, de mil quinientos alumnos es exactamente el mismo criterio que tienes que utilizar para poder asignar a un profesor, por ejemplo, en una escuela multigrado, en una ranchería en la sierra, lo cual no hace sentido. Tenemos un país tan rico, tan diverso, simplemente un estado como el de Jalisco tan diverso, necesidades educativas, pero eso lo hemos padecido por casi cuatro años. Pero por lo menos esperábamos que en la parte sustantiva, en la reforma curricular hubiera un cambio importante. Jalisco ha estado participando a conciencia con los mejores investigadores, maestros, directivos que tenemos en Jalisco siempre que nos ha convocado la federación a discutir este tema. Y después de más de un año de discusiones se había decidido ya una ruta, hay cosas que nos agradan de la propuesta curricular, por ejemplo, el tema de poner un énfasis muy amplio en la autonomía de gestión de las escuelas, que nos involucran mucho a la comunidad, nos gusta mucho el tema del currículum integrado, el trabajo por proyectos, no tanto así el tema ideológico que también tiene un fuerte contenido cuando habla de evitar el neoliberalismo y centrarnos en una decolonización y temas de este tipo, que bueno, lo hemos también cuestionado mucho y hablado al respecto, incluso aquí en tu programa. Pero hoy por lo menos esperábamos que el programa educativo se pudiera llevar a cabo en su plan piloto, pues para aprendernos, para eso son los pilotajes. ¿Y por qué nos preocupa? Porque esta suspensión lo que hace es prácticamente muy difícil que antes de que termine la administración federal esta estrategia se pueda concretar, porque si se hubiera arrancado el plan piloto en este mes, en el mes de octubre, pues cabía la posibilidad de que en el último ciclo escolar de esta administración federal, que es el ciclo escolar 23-24, se pudiera aplicar. Hoy pues lo vemos muy complicado. No se ha suspendido toda la reforma federal, eso es un hecho, pero sí es muy difícil que sin un pilotaje o incluso el pilotaje de solo 30 escuelas nos parecía muy bajo. Secretario, buenas tardes. Les saluda José Ángel Gutiérrez. Oiga, secretario, justo le iba a preguntar, en torno a ello, las posibilidades de que este nuevo plan de estudios que se venía planteando desde el gobierno federal, por supuesto, y sí con en algunos momentos participación de las entidades federativas, pueda prosperar, o tendremos que esperar al siguiente sexenio y a ver qué se, pues disculpe el término, pero pues a ver qué se les ocurre a los que lleguen en el próximo. Qué preocupante, ¿verdad, José Ángel? Sí, sí, entiendo perfectamente tu inquietud y la de, pues todos quienes nos escuchan. Imagínate, nosotros que nos dedicamos a la educación, pues por supuesto nos preocupa no tener por parte de la federación un rumbo claro. Estamos ante una revolución educativa global que lo precipitó este cambio drástico, el COVID, y que su origen está en que estas generaciones que hoy tenemos en las aulas tienen una exposición a una información, una instrucción que nunca antes se tuvo en las escuelas, gracias a temas de conectividad. Y debemos conducirnos con planes y programas de estudios, pues no arcaicos, pero sí no actualizados. Pero bueno, sí, a mí me preocupa mucho que no se dé un cambio, y que cuando llegue la otra administración federal también quiera reinventar, ¿por qué vamos a abogar nosotros? Nosotros, pues por una medida creo que muy lógica, y es pedirle a la actual gobierno, ¿por qué esperarnos a la siguiente administración que descentralice muchas de las decisiones educativas a los estados? Y nosotros mismos en Jalisco lo hemos estado haciendo, descentralizando decisiones y dando una autonomía responsable a cada escuela. Hay 13 mil escuelas en Jalisco, tanto públicas y privadas, en el ámbito de la educación básica, y a lo que le ha costado el proyecto educativo local, Recrea, que comenzó hace casi cuatro años, y ya vamos justo en el cuarto ciclo escolar de su aplicación, es a dar mucha flexibilidad a los que mejor saben de las políticas de la escuela, y son a los directivos y a los maestros que están en la escuela, que conocen su región, que conocen su contexto. Por eso, ojalá que esto lo podamos ver, con una mezcla también, claro, de buenas prácticas internacionales. Que eso no nos... Jalisco decirte, José Ángel, Josefina, que no nos estamos esperando a que llegue la reforma federal. Nosotros desde hace cuatro años estamos promoviendo el trabajo por proyectos, el currículum integrado, la transformación digital y el uso de las tecnologías en la práctica binaria de los maestros. Hemos hecho un esfuerzo muy grande como gobierno del Estado en tema de contar con Internet, con la red Jalisco, para dar una conectividad de alta velocidad a las escuelas, haciendo inversiones en equipamiento, transformando el tema de la infraestructura. Pero lo más importante, la parte intangible, capacitando a los maestros. En este momento, el 70% de los maestros están en algún programa formativo, que tiene que ver con la mejora de su profesión, para provocar mejores procesos de enseñanza, aprendizaje. Hemos hecho contenidos digitales muy pertinentes a la realidad y al interés que hoy tienen los alumnos por este tema de estar tan metidos en las pantallas. O sea, Jalisco en ese sentido no se va a parar, seguirá trabajando, pero sin duda hubiera facilitado mucho que la reforma se aplicara, que tuviéramos un marco normativo nacional alineado a la estrategia de Jalisco. Insisto, francamente sí vimos que muchas propuestas que hizo Jalisco a la federación están en la ley, pero nos parece que con los tres cambios de titulares de la Secretaría Federal, con tal vez estar más concentrados en temas ideológicos o temas de ahorro, donde me parece que no tiene que haber ahorro, tiene que haber optimización y es en la educación. En la educación creo que obtener la mayor cantidad de recursos y optimizarlos, eso sí, no desperdiciar nada, pero me parece que estos temas administrativos a los que me refería hace un momento, hacen que todo el país tenga muchas horas sin atender, en secundarias que tenga, días, a veces son semanas, quichenas, meses, grupos sin maestro, eso es algo muy grave que se da por esas disposiciones federales, y bueno, en esa situación no podemos avanzar tan rápido como quisiéramos. Vamos a seguir muy atentos a lo que la autoridad de Secretaría de Educación Federal vaya definiendo, pero nosotros no nos vamos a tener, seguimos trabajando las metodologías, no solo que creemos nosotros pertinentes, que los mismos maestros han decidido a través de muchos ejercicios, como los que hemos llevado a cabo en el proyecto educativo Recrea, puedo citar por ejemplo que este sábado vamos a tener un ejercicio con 1.200 padres de familia líderes que retroalimentan el sistema educativo caliciense, que el 17 y 18 de noviembre vamos a tener una concentración de 30.000 maestros en Expo Guadalajara, tratando los asuntos académicos en la cuarta edición del Congreso Recreacademy, en fin, podría citar muchas cuestiones que demuestran que Calisco no se detiene en el tema de tratar de alinear nuestro sistema educativo con las exigencias globales, pero bueno, pues seguiremos también tocando la puerta a la presentación para que concreten de alguna manera un mejor marco curricular para todo México. Desafortunadamente el tiempo se nos viene encima, secretario, nos queda un minuto, pero sí le quiero preguntar, ¿qué opinión tiene usted de esta organización civil, educación con rumbo que promovió este amparo y lo ganó para suspender el programa piloto? Pues mira, Josefina, yo creo que es bueno que muchas organizaciones se involucren en la educación, empresas, cúpulas, empresariales, gobiernos municipales, todo el mundo deberíamos estar muy atentos a la educación, pero que hayan obtenido, digamos, con argumentos la suspensión debe ser también preocupante, ¿por qué? Porque no fue de gratis, es decir, lo que argumentó esta organización es que no estaban preparados, que no se avisó con tiempo, que se dieron los materiales, que hubo capacitación, que el diseño de los libros de texto, y un juez atendiendo el interés superior de la niñez le pone pausa, creo que nos debe de preocupar a todos, independientemente de quién arrancó o quién detonó esta demanda judicial, pero el hecho es que prosperó, y si prospera, pues es preocupante porque señal de que había elementos para decir que si se hacía así, se podía hacer mal, y que eso iba en detrimento de los niños. Es decir, que usted tampoco estaba tan a favor de este programa piloto, en el contenido me refiero. Como lo decía hace un momento, algunas partes sí nos gustaban mucho de lo que está en el papel, por decirlo de alguna manera, pero que sí nos preocupaba los tiempos, es decir, siempre, como decía hace un momento, fíjate, un elemento muy sencillo, primero se dicen que todos los grados y que todos los niveles iban a estar en la reforma, después se dicen no solo los primeros grados, pero cosa de semana, y cuando te cambian esto en un plan nacional que implica millones y millones de niños y millones de maestros, pues preocupa. Y luego estás esperando los documentos finales para arrancar el plan piloto para este ciclo escolar, y el viernes último, antes de que comenzaran el ciclo escolar, es cuando se publican los documentos en el diario oficial. Entonces, esta premura, este poco tiempo, creo que es preocupante. Entonces, sí, en el papel, en el contenido, hay muchas cosas que nos gustan, en la metodología en que se estaba aplicando, nos dejaba muchas inquietudes, y creo que eso mismo le pasó al juez, que por eso determinó parar este plan piloto. Ay, secretario, qué lástima que se nos agotó el tiempo, porque hay más preguntas, pero será en otra ocasión, si su agenda se lo permite, y si usted también así lo permite. Hombre, ya saben que con todo gusto, Josefina, José Ángel, siempre estamos aquí para poder comunicar lo que sea de interés para su auditorio. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta pronto. Hasta pronto.